Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el trofeo piloto limpio en Gran Turismo 7. Para conseguir el trofeo tendremos que completar una carrera sin salirnos de la pista ni chocarnos. Lo que tendremos que hacer es elegir el menú circuitos del mundo y elegir el circuito América Northern Isle Speedway Copa Sunday. Al ser un circuito ovalado o cerrado no podremos salirnos de la pista, por lo que solo tendremos que completar las 5 vueltas de la carrera sin chocarnos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.